Países con empleo y calidad de vida Islandia, este país tiene alrededor de 300.000 habitantes y en su mayoría, jóvenes. La tasa de desempleo es baja y la gente es muy feliz. Este país tiene ofertas atractivas de empleo para locales y extranjeros. El salario está alrededor de 8 euros por hora y el mercado laboral es muy variado, desde turismo a comunicaciones. Suiza, la tierra del chocolate y queso ofrece el mejor salario del mundo por muchas razones como la cantidad de compañías multinacionales y el alto nivel educativo de la gente. Hay muchas oportunidades tanto para los locales como para los extranjeros para trabajos no calificados, solo se requiere un permiso laboral y dominar uno de los cuatro idiomas pues el país está dividido por regiones y cada una tiene su idioma alemán, francés, italiano y romanche. Noruega, Noruega es uno de los países donde los trabajadores reciben en promedio una remuneración más alta por su trabajo. Encontrar trabajo en pequeñas ciudades como Basol y Hammer es más fácil que en grandes ciudades como Oslo. Ingenieros, médicos, dentistas y enfermeros son los más buscados aquí. Los beneficios laborales son muchos como 35 horas de trabajo semanal y 5 semanas anuales de vacaciones. Austria, en esta ciudad de cuentos de hadas, cuando te casas recibes 15 días de permiso. Las horas extras son pagadas y si te enfermas y no asistes al trabajo, te pagan también. El sector turismo ofrece muchos empleos y el sector educativo es también el más requerido pues el sistema indica que solo puede haber un maestro por cada 11 estudiantes. Alemania, este país que creó el árbol de Navidad te ofrece la posibilidad de crecer en tu carrera y disfrutar de seguridad laboral. También existen los mini trabajos mini hubs que son pequeños empleos de 15 horas semanales que pagan aproximadamente 400 euros. Reino Unido, la cuna de los Beatles es un excelente lugar para trabajar debido a la posibilidad de mejorar como profesional. Pagan alrededor de 9 euros la hora por trabajos no calificados. Existe el número de seguridad social que da muchos beneficios como subsidios en caso de desempleo o enfermedad. Holanda, los Países Bajos son una potencia ecológica que prometió prohibir la circulación de vehículos con gasolina muy pronto. Sus impuestos son muy altos y sus ciudadanos están felices de pagarlos dada a la calidad de los servicios públicos. Los salarios más atractivos están en las áreas de logística y gas. Algo genial es que los holandeses esperan que los empleados tengan una vida fuera de su trabajo, así que solo trabajan 40 horas semanales. Luxemburgo, esta pequeña tierra tiene una de las tasas de impuestos más bajas del mundo y el salario mínimo más alto. La mitad de su fuerza laboral es extranjera y los beneficios sociales son buenos como los bonos de alimentación y transporte. Australia, con un salario mínimo de 17 euros por hora, este país ofrece seguro de desempleo y los perfiles laborales más buscados son en profesiones como la ingeniería, medicina, arquitectura y derecho. Para un extranjero los beneficios laborales son los mismos siempre y cuando se han cumplido ciertos requisitos. Si eres veterinario, esta extensa fauna exótica será perfecta para ti. Canadá, Canadá con un aire puro, bosques fabulosos y un único primer ministro, Canadá ofrece alrededor de 11 euros la hora laboral y la mayoría de los trabajos ofrecidos son en el sector de los servicios. Estados Unidos, el sueño americano puede ciertamente convertirse en realidad porque este es un país de oportunidades. El salario depende de la ciudad y oscila entre los 7 euros a 10 euros la hora, el seguro social sirve también como fondo de retiro. Existe también seguro para desempleados y seguro médico. Si estás preparado para trabajar duro, vas a ganar mucho dinero y vivir una vida de alta calidad.